Mi nombre es Andrea Inés, estoy en mis 30s y soy de Buenos Aires, Argentina. Actualmente tengo un trabajo de oficina normal, pero sí desde hace dos años me empecé a descubrir en este mundo de la fotografía analógica. Empecé a hacer retratos, después la gente me empezaba a preguntar cosas por Instagram que yo simplemente respondía. Me enamoré mucho de esta comunidad, de cómo es la gente, de lo que compartimos, de toda esta cultura, de lo analógico que tenemos en común. Y así fue como creé el blog de andreinesfotografia.com, donde fui subiendo lo que sabía, lo que iba aprendiendo, lo que me preguntaban y consultaban. Luego esto se transformó en el curso presencial Aurora, que ya en este momento, que es diciembre del 2018, va por su cuarta entrega. Y ojalá puedan ser muchas más. Y ahora es este curso en línea para que más gente pueda acceder. Y nada, y ojalá que para el final del curso pueda haberte transmitido todo lo lindo y hermoso que me parece a mí la fotografía analógica y que puedas salir con tu cámara y retratar el mundo de esa manera única que cada persona lo ve.